Rápido La de Mario es aburrida No, yo nunca me vi la de Mario Es que depende, Enrique Si tú ya tengas niño interior Si no tienes tu niño interior Pues ahí sí te voy a decir, ahí sí estoy bien aburrida Oigan, y bien a gusto, eh A pesar de que era lunes de promoción Bueno, de descuentos Vamos a decirlo así Muy a gusto el cine, solito Esas horas, pues como las 10 y media Está bien a gusto Yo creo que cada lunes me la voy a estar pasando por allá He tenido un buen que no entraba tu directo tuyo No te preocupes, lo bueno es que ya estás por acá Yo vi todo el señor de los anillos Puedo con esa, uy la película del señor de los anillos Está buenísima Yo me acuerdo Que cuando hacía frío En mi cuarto Cuando dormía con mi hermana, juntábamos las dos camas Poníamos la tele Y nos agarraba viendo así Con mi mamá, con mis hermanos, así Nos agarrábamos De esas veces que hacía un buen de frío En aquellas épocas que ya ni hace Y nos poníamos a ver casi todas las películas Del señor de los anillos Fíjate que es como recuerdo de mi infancia, eh Eso me hiciste recordar Yo le quiero verse brillar Porque tuve una chica Una chica star Star girl Star boy Y sentí el tiempo cuando vi la peli Desfruté muchísimo Muchísimo hasta me compraron el vaso No, ¿saben qué, Julie? Yo quiero comprarle el vaso a mi papá Mi papá le encanta a Flash Mi papá siempre, siempre, siempre Cuando estábamos chiquitos Siempre hacía sus referencias De... Ahorita vengo a niños Voy a correr como Flash Y así, cosas así Entonces voy a ver Si el fin de semana Lo invito a ver la película de Flash Porque como que también quería verlo Ver la película Y le compró el... ¿Cómo se llama? El botecito, pues Y se lo compró y ya Sierve que también es como Un regalito del día de padre Aunque ya pasó, ¿no? Hola, Vicente Vázquez Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, cachorro ¿Cómo estás? Entonces voy a ver si se lo llegó a comprar O algo así Porque a él le encanta a Flash Y yo creo que... Mira, si mi mamá le hizo Le hizo... Le dio mucha risa Mi papá le va a dar más risa Porque mi papá es como Más carismático Como que más bromista Que mi mamá Entonces voy a... Voy a llevarlo Por cierto, la mamá de Carla Es bellísima Ay, tan bonita mi Yuli Le voy a decir, Yuli Le voy a decir Que le dijiste que es bellísima Oye, pero Yuli Me parezco más serio mamá, ¿verdad? Bueno, mi papá Creo que no lo viste Mi papá no estaba Pero... Sí, sí Nos parecemos un buen A mi mamá Tenemos esos genes Parte de mi mamá Ya ves, mi mamá siempre me ha dicho Lo bonito es... Es mío Lo feo es de tu papá Según ella Y se la gaza Bien, 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 bien La bronca es que se... Hizo falta uno Yo creo que ya se aventó Su buena escapadota Hola, mi patito ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido Sí, me la sé Le decí, mi Yuli Ahorita le digo Que te mando Que le mando Estos saluditos Ahí le digo Ay, te mando saludos Yuli Y que para que me diga ¿Y quién es ella, no? No, hombre, Yuli Siempre me acuerdo Cuando te dije Devani No sé por qué te dije Devani Y se parecen mucho En que la foto que hiciste Cuando estaba pequeña Tu papá Las tenía cargadas También tienen un aire A él Pues sí O sea Siento que sí Está como Pero si inclinamos Un poquito más la balanza Me parezco Yo creo más a ella Estoy como muy roja Los cachetes No te creas, Yuli Posiblemente Si se acuerda de ti No, si no Si no te ubica Le voy a decir La chica Que tenía el cabello Rosita Vas a ver que sí Pero voy a hacer Free Fire Max Es cierto que no te puedes Cargar Este, a mí me gustaba Mucho jugar en Free Fire Max Creatura Nada más este Que Que en Apple Me lo quitaron Entonces ya no pude Jugarlo ahí Porque ya no podía Actualizarlo Entonces mi modo Me tocó estar en este Pero Ya estoy más que Acostumbrada aquí ¿Te mimiste? No, no me dormí Es que miren Mi plan Era ser directo Tempranito O sea Si ir a hacer el directo Algo temporanito Y yo cuando iba a hacer Directo Mi mamá me mandó Un mensaje Y me dijo Oye Tengo ganas de esto Que aquí Yo me lo cocino Bueno Lo subí a Instagram La foto Y yo Bueno Lo iba a hacer directo Esto también No me gustaría No me gustaría Nunca me gusta Como que dejarle las ganas A mi mamá Porque está trabajando Y llega Y pues Se lo antojó Que sus frijolitos Que su charrón Que esto y aquello Y dije Bueno Está bien Entonces Se lo preparé O sea Yo había hecho de comer Pues se lo antojó Entonces lo tuve que preparar Fui a la tienda Fui y compré ciertas cosas Y toda esa onda Y se lo cociné Entonces Pues ya faltaba Más o menos Como Una hora De que llegara a la casa Entonces dije Pues bueno La voy a esperar Cuidado con las granadas La voy a esperar A que llegue a la casa Para cenar juntas Por eso Hasta ahorita Estoy haciendo directo Porque cené con ella Y todo Porque la mayoría De veces Cuando viene A la casa Y cuando le toca cenar Pues estoy en los directos Entonces dije No, la voy a acompañar Ahorita Y se ve que Estoy en el directo Y pues No le tengo que abrir la puerta No, pero es que Nymph Está como Kars y Floor Pues Estas criaturas Se están quedando Contrazona Uy no Salió peor Como me cae gordo Este mapa Por esta zona Del mapa Necesariamente Que se ponen Bien ratones Que febre Enemigo a la vista Ves que Ya estoy más torcida No había podido Apollarte Debido Debido a Demasiado Trabajo No te preocupes Alberto No pasa nada Tú relax Mira Embriado Como si nunca Hubiera hecho una kill Vete de ahí Mi rapero Rífatela Que a mí me te lleven Más torcida ¿Me llego? No, no tiene que No La madre sientes primero Sí Le dije Es así Le preparé La escena Y todo Y pues la acompañé No quiera que estuviera Sobida Hola Mi hermosa Pechucha ¿Cómo estás? Bueno En los países Se puede frenar Le pate En otro sistema De verdad Sí En iPad No Totalmente diferente Hola mi Franky Bo Yo te hacía dormida Hola Mitch Conmigo el bug Se me actualizó solito No A mí no Bueno Dije yo no me voy a estar estresando Es que ¿Sabes qué pasó? Yo no podía utilizar Mis aplicaciones Porque Napol Me pedía como algo así Un problema de facturación Una madre así Entonces dije Ay no Entonces tuve que crearme Una cuenta de nuevo Formate mi iPad Y todo eso Entonces De verdad Hola Alex Martínez Hola Leonel Hola ¿Qué onda Puma? ¿Cuál es D? ¿Claferita o no? Yo quiero sumar Ok 747 88 60 Serio Pero el audio Va retrasado Con el video ¿Del juego? Sí Tendría que checarlo En la partida Porque a veces Se me desvasa el audio El sonido Hola Fernando Bienvenido Buenas noches Chicos Me apoyaríamos Estarte compartiendo En verdad Muchas gracias A todos los que me estén apoyando Oye ¿Cómo cambio? ¿No? ¿A cómo estoy así? Ayer ¿Cómo estaba? Ay Quité el código De live Yo escuché en el audio Y todo Mejor iré Tú mi Ashley Sí Ashley En fuerza Te buggea Cosas así 747 88 60 Listo Eh Le hice Porque hace Les comenté Eso anterior Creo No Si todo está bien Yo lo veo bien Yo lo veo bien Gente mentira No Ni siquiera Tengo ahí Mi teléfono Para configurar Para corroborar Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Mi teléfono